Saludos y gracias por mantenerse conectados con nosotros. Pero ojo que la mucha conexión cibernética también tiene problemas, así que le vamos a estar orientando hoy sobre el tema de la adicción a la tecnología y sus efectos sobre la vida familiar. Yo añadiría sobre la vida en general. Así que tenemos una experta a la psicóloga clínica, la doctora Giselle Medina. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Encantada de tener aquí y de estar con ustedes. Claro que sí. Y para que el público sepa, ¿verdad? Usted además también dirige el programa de psicología clínica del Ponce Health Sciences University, allá en la región sur de Puerto Rico. Y además está en el programa de psicología, es la directora del programa de psicología de salud de pediatría, que es bien importante para el tema que vamos a hablar. Y también de la asistencia de pediatría en San Lucas. Así que todos esos sombreros que usted tiene, ya habrá visto, ¿verdad? Cuál es la situación hoy día en Puerto Rico y quizás en todos los países latinoamericanos que nos pueden ver con el uso y abuso de la tecnología. ¿Qué ha visto usted a partir de la pandemia, doctora, sobre eso? Aclaro antes que soy la directora del programa de psicología de la salud pediátrica del Departamento de Pediatría de San Lucas. Pues, ¿qué ha visto? Porque esa población que usted atiende, ciertamente quizás es la más conectada porque fue la que nació en esa era de la tecnología. Pues, eso es así. Y ahora, con la situación, ¿verdad?, de la pandemia, pues hemos optado, por así decirlo, ¿verdad?, por estar más conectados todavía a las redes sociales, sobre todo, pues porque se nos ha, ¿verdad?, no es que se nos ha prohibido, ¿verdad?, pero de cierta manera no tenemos ya tanto facilidad de poder salir, de hacer algún otro tipo de actividades que sea al aire libre, compartir con otras personas. Así que hemos tenido que sustituir las fiestas, tal vez en casa de mi amigo, de mi vecino, el divertirme yendo al cine o teniendo algún tipo de, ¿verdad?, de contacto con otras personas de forma física, pues hemos tenido que hacerlo a través, ¿verdad?, de la tecnología, empezando por la escuela. Así que son muchas las horas que estamos conectados a algún medio tecnológico para, pues, hacer diferentes roles, ya sea maestros, ¿verdad?, los que trabajan, los estudiantes que cogen clases, los que están trabajando desde sus hogares, que le permite, ¿verdad?, el uso de la tecnología también hacer su trabajo. Así que es mucho tiempo el que estamos conectados a la tecnología. Claro, eso no es malo. De hecho, ese acceso, ¿verdad?, puede ser muy positivo porque nos ha permitido también ser más eficientes y poder lidiar con la situación, pero ¿cuándo, doctora, es que se convierte en una adicción, en un problema? ¿Y qué es una adicción? ¿Cómo, verdad?, para poder saber, identificarla. Claro. Una adicción es un trastorno crónico, ¿verdad?, una enfermedad, un trastorno crónico que tiene muchos factores, ¿verdad?, envuelve factores biológicos, envuelve factores psicológicos, sociales y ambientales, y estos factores, pues, influyen en que ese trastorno, pues, se desarrolle y se mantenga. Y hay, pues, una cantidad, ¿verdad?, grande de adicciones que pueden desarrollarse, entre ellas, pues, las que tal vez, ¿verdad?, más conocemos, que es la adicción, pues, a sustancias, alcohol, rutina u otras sustancias, pero, pues, también hay unas adicciones que son más de comportamiento que envuelven, entonces, tal vez, el juego compulsivo, el acostar, la adicción a la comida, comportamientos sexuales, a comprar, y, pues, obviamente, pues, también el tema que estamos discutiendo hoy, pues, a lo que es la tecnología y al gaming. Pero hemos visto, sobre todo, ¿verdad?, en las poblaciones de menores de edad, que no pueden estar, están todo el tiempo conectados al celular, ni siquiera a veces tienen interacción con otros jóvenes de su edad, aún estando cerca y en presencia de ellos. ¿Eso se puede definir como un comportamiento adictivo? Pudiera definirse como un comportamiento adictivo, una vez se trate, ¿verdad?, de ser joven, de la tecnología, y entonces nosotros notemos una resistencia, un mal humor, una irritabilidad, una negación a hacerlo, cuando vemos que ya comienza a crearse, ¿verdad?, ansia a la cantidad de tiempo que yo solía estar conectado a una red social o a la tecnología, y ahora cada vez necesito estar conectado más tiempo todavía para satisfacer esa necesidad que inicialmente pudiera ser viendo un video, estar conectado a TikTok por un tiempo, y ahora, pues, tengo que estar constantemente conectado a TikTok, tengo que estar todo el tiempo viendo quién postea, qué postea, qué hora postea, para yo entonces postear de vuelta, y cuando empiezas a retirar o a decir, ok, ya no, ya no más, vamos a parar por un momento, y vemos tal vez estas reacciones de comportamiento, ¿verdad?, de molestia, coraje, irritabilidad, pues, entonces ya vemos ahí que esto, pues, sí, se está tornando en un problema. Y eso puede ser tanto en adultos como en menores. Correcto. Esto puede ser en adultos y también puede ser en menores. Ahora mismo, de acuerdo a, ¿verdad?, recientemente estaba leyendo, y en una investigación reciente que se hizo, más del 50% de los niños entre 8 y 12 años tienen, ¿verdad?, sobre el 65 o 70%. Claro, y también sin el control adecuado, con un acceso prácticamente indefinido a esa tecnología y a ese aparato digital. Correcto. Eso es uno de los puntos de las recomendaciones, ¿verdad?, que tanto la Academia Americana de Pediatría, como también la Academia Americana de Psiciatría, ¿verdad?, le dan a los padres, uno de los más importantes es el control, ¿verdad?, y la supervisión de qué tipo de cosas sus hijos están viendo, por cuánto tiempo lo están viendo. Así que esa cuestión de supervisión y de monitorear tiempo es bien importante. Claro, y con la pandemia, que cambió nuestra forma de ir a la escuela y de trabajar, ahora tenemos a todos esos miembros del hogar, en muchos hogares, ¿verdad?, juntos, y todo el mundo utilizando tecnología para hacer sus labores sin comunicación alguna. ¿Qué problemas ha visto que ocurre en esta nueva familia de pandemia, donde estamos todos abrazados a la tecnología para hacer nuestra cotidianidad, pero se afecta a la relación, ¿verdad? Correcto, se afecta a relaciones familiares, porque una de las cosas que se afecta es la comunicación. Si estamos cada cual pegados en nuestro dispositivo, y a la hora tal vez de cenar juntos, ¿verdad?, o de desayunar, que es el momento tal vez en que estamos en familia, y vamos a estar conectados cada uno a su dispositivo, pues entonces ese tiempo que tal vez podemos dedicarlo entonces a convertir como familia, no lo estamos haciendo, ¿verdad?, porque durante el día, pues, papá y mamá probablemente trabajan y utilizan su dispositivo, los niños también, porque están tomando clases en la escuela. Así que es importante tal vez como familia o como núcleo, separar ese espacio, ¿verdad?, o proteger ese tiempo particular, donde no hayan dispositivos, ¿verdad?, y donde podamos entonces como familia tal vez sentarnos todos a la mesa a cenar, o a desayunar, o hacer algún tipo de actividad, que como familia debemos ver una película, jugar con juegos de mesa, ¿verdad?, y hacer otras actividades que no necesariamente envuelvan el uso entonces de tecnología. Conozco, por ejemplo, en algunos hogares que ponen una cesta, una canasta, y obligan a todo el mundo a dejar ahí su dispositivo, en lo que, ¿verdad?, cenan o comparten en familia, porque de otra manera, si la persona lo tiene cerca, como la compulsión, ¿verdad?, de mirarlo y tomarlo en las manos, es casi incontrolable, sobre todo si se llegó a ese nivel de adicción que usted describió. Bueno, pregunto, ¿cómo podemos manejar eso, doctora? ¿Qué recomendaciones tiene, tanto para el adulto que supervisa al menor, como para el adulto también, que puede ser también, ¿verdad?, tener adicciones a la tecnología? Claro. Mira, la Academia Americana de Pediatría establece, y ha establecido unos tiempos, ¿verdad?, y cómo debe de ser el uso de la tecnología en menores. Por ejemplo, ellos, una de las cosas que recomiendan es que niños que sean de 18 meses o menos, pues se tiene que evitar completamente el uso, ¿verdad?, de algún dispositivo, excepto en el caso de que se vaya a hacer alguna videollamada con algún familiar que esté lejano. Pues obviamente, si es una videollamada, eso sí, ¿verdad?, podemos permitirlo hasta cierto, ¿verdad?, hasta cierto punto, porque es una interacción que se tiene con otra persona. Es que, doctora, antes de seguir con nosotros, grupos, hay padres y cuidadores que utilizan el televisor y otros aparatos como la niñera, y colocan, yo lo he visto, y colocan al niño o en el coche, ¿verdad?, en el vehículo donde lo transportan, y le ponen la pantalla, la tablet, etc., a los niños. Correcto. Menos de los 18 meses, la Academia Americana de Pediatría lo evita completamente, dice que no se puede. Entre los 18 y los 24 meses, es bien importante que el papá tenga un control si es que va a utilizar algún tipo de device, ¿verdad?, o algún electrónico con el menor, tiene que tener mucho control y analizar mucho qué tipo de programa o qué tipo de cosas le va a dejar ver a ese menor. Una de las cosas importantes, ¿verdad?, y tal vez es lo que nosotros a veces vemos, es que cuando tú ves a un niño entre 18 a 24 meses, que es un periodo de niñez donde todo se está desarrollando, ¿verdad?, y es sumamente importante el que haya una conexión directa con otra persona para que haya, ¿verdad?, esa conversación, ese diálogo, esa relación de apego, donde haya constantemente, ¿verdad?, una respuesta inmediata a ese menor, si lo tenemos, ¿verdad?, todo el tiempo conectado a un celular, y tal vez, ¿verdad?, lo que comentaste ahorita, que lo ven en los coches, en los sitios, todo el tiempo con el celular, recibe una respuesta del celular muy diferente a si yo, él me habla a mí y yo le hablo de vuelta, ¿verdad?, pues hay esta interacción, hay este juego que se puede, ¿verdad?, comenzar, el niño está viéndome, está escuchando, está viendo mi boca, así que hay otras cosas que el niño desarrolla, el lenguaje, la dificultad, la fantasía, son muchas cosas, que si está todo el tiempo conectado, entonces una pantalla, no hay una respuesta, ¿verdad?, de la pantalla para acá no responde, así que eso es una de las cosas, ¿verdad?, que dificultan o que de cierta manera no ayudan al desarrollo, entonces tan pequeños, utilizando constantemente la tecnología. Claro, afecta también el desarrollo de las destrezas sociales, que van a ser tan importantes en la vida de ese niño. Pregunto, doctora, ¿en qué momento ese comportamiento ya medita la intervención de un profesional como usted o algún otro? Dependiendo, ¿verdad?, de la edad, por ejemplo, si son niños pequeños y observamos que están constantemente conectados a tecnología y pues observamos que su habla está, ¿verdad?, tiene retraso, ¿verdad?, no está completamente desarrollada, al nivel donde quisiéramos que estuviera o que se espera, igual sus relaciones sociales, pues entonces ya habría que intervenir y hacer algún tipo de trabajo de intervención temprana. Ya cuando son niños un poco más grandes, pues sí, ya empezamos a notar que, por ejemplo, cuando tú quieres retirar, el uso de la tecnología le causa malestar, se ponen irritables, ¿verdad?, niños que probablemente no discutían o no peleaban o no se veían, ¿verdad?, como incómodos, de momento ahora están refutando o contestándole al papá, igual si empezamos entonces a ver un decaimiento en las notas, ¿verdad?, en su ejecución académica y si vamos entonces que también las horas de sueño se están afectando, porque pues para los niños, ¿verdad?, las horas de sueño son sumamente importantes y un niño pues tiene que dormir. Así que muchas veces, y eso es una de las recomendaciones que le damos a los padres, los equipos electrónicos no se van al cuarto, ¿verdad?, los equipos electrónicos no duermen con los niños, tienen que dormir fuera del cuarto, porque no tenemos entonces control de si ese niño entonces se va a despertar durante la noche, va a utilizar ese dispositivo que tiene en el cuarto, cuánto tiempo va a estar conectado, y obviamente las horas de sueño entonces ahí se van a afectar. Y doctora, ¿cuándo el padre también o la madre tiene que buscar ayuda? Porque quizás no tenga las destrezas, no encuentre cómo hacer eso, o quizás también, ¿verdad?, tenga adicción a estar conectado. Claro. Una de las cosas yo creo que importantes es que tenemos que reconocer que el uso de la tecnología, como bien al principio dijiste, en esta época ahora mismo es necesaria, ¿verdad? Estamos viviendo una época y nuestros hijos nacieron con la tecnología, ¿verdad? Probablemente nosotras tal vez no teníamos tanta tecnología cuando éramos pequeñas, pero ahora nuestros niños nacieron con la tecnología, así que no se la podemos quitar, ¿verdad? El eliminar y decir completamente como que, pues yo cuando era chiquito no usaba tanta tecnología, así que realmente tú no necesitas la tecnología para vivir, eso es, ¿verdad?, es un poco difícil manejar eso y hay muchos papás pues que quieren ser muy restrictivos y hay otros que quieren ser muy permisivos con esto. Así que el balance y el control yo creo que es lo que se le hace difícil a los padres. Así que ya cuando llegue a ese punto donde yo no sé cuán restrictivo yo tenga que ser o cuán permisivo pueda ser, porque a veces cuando restrinjo mucho, pues también ese niño, ¿verdad?, o mi hijo puede entonces voltearse hacia mí y entonces estar más molesto conmigo y estar, ¿verdad?, más irritable todavía porque yo le estoy restringiendo. Entonces esa que probablemente es su única fuente de comunicarse con sus compañeros ahora mismo en la pandemia, de divertirse porque no puedo salir afuera. Así que si me empiezas a restringir mucho, pues obviamente esto va a crear una reacción emocional en mí y muchas veces entonces ahí es donde el padre no sabe cómo manejar y qué hacer. Así que ya cuando el papá está en esa inclusivada, yo creo que es momento probablemente de que entonces va, ¿verdad?, pida ayuda, levante la mano y diga, bueno, hasta aquí llego yo, ¿verdad? Yo no quiero que esto se me salga de las manos, yo no quiero que esto se convierta en un problema, yo quiero mantener la homeostasis de mi hogar, ¿verdad? Yo quiero que mi hogar se quede como estaba probablemente antes o mejor. Así que ese es el momento de buscar, ¿verdad?, ayuda. Una de las cosas importantes también que los papás, ¿verdad?, nosotros como padres tenemos que explicarle mucho a nuestros hijos es el uso correcto de la tecnología, ¿verdad? Porque ya que está, llegó y no se va a ir, pues entonces ¿cómo la utilizamos de forma correcta y cómo la utilizamos a nuestro favor? Así que yo creo que eso también es un punto sumamente importante. Y explicarles las cosas positivas que tiene la tecnología y también las cosas negativas que trae la tecnología, pero sin entrar en crearles miedo al uso de la tecnología, ¿verdad? Así que es importante ese balance igual de explicarle los pros y los contras y de explicar las que son apropiadas cuando uno está haciendo todo de la tecnología y qué cosas no son apropiadas, ¿verdad? Porque muchas veces dentro de los valores de la familia podemos ver adolescentes que cuando están de frente con un compañerito no se atreven, ¿verdad? Porque es un valor grande en su familia, tal vez decirle algo que sea ofensivo al compañero. Pero ya cuando yo estoy a través de una red y cuando yo estoy tal vez que tú no me ves y no estoy de frente, que yo no tengo necesariamente que ver la reacción de forma inmediata, puedo cometer el error de hacer o decir o escribir cosas que probablemente no haría cuando estoy de frente, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Esos valores y el establecer claramente como familia que si este es el comportamiento deseado que queremos en casa y estos son los valores que tenemos cuando estamos de frente es lo mismo que cuando estamos en tecnología. Igual, si tú no vas a, ¿verdad? Decirle palabras o esas a una persona cuando estás de frente pues tampoco lo vas a hacer a través de la tecnología, no lo vas a utilizar, no lo vas a hacer a través de texto o a través de un chat, ¿verdad? Simplemente porque no te están viendo. Así que eso son cosas también que como familia hay que dialogar, ¿verdad? Los usos correctos y los usos incorrectos de la tecnología y para lo que es positivo y para lo que es negativo entonces también la tecnología. Otra de las... Adelante. Otra de las cosas importantes también que debe manejar la familia es lo de la protección del tiempo de sueño. Es sumamente importante, ¿verdad? Como mencioné anteriormente que los equipos electrónicos no duerman en los cuartos, ¿verdad? De los menores porque pues tenemos el control necesariamente de todo tiempo van a utilizarlo sin la supervisión adecuada. Y además ya está comprobado, ¿verdad? Que la emisión de la luz azul que sale de la luz tiene un efecto sobre todo sobre el sueño como usted señala. Pero pregunto, doctora, si ahora con la pandemia al haberse todavía reforzado ese comportamiento de apego con la tecnología, veremos problemas también de salud mayores, ¿verdad? Más allá de la relación familiar, el aspecto psicológico. ¿Usted anticipa que quizás vaya a haber también problemas físicos al final de esta pandemia producto precisamente de todas estas adicciones a la tecnología? De cierta manera, sí, porque el uso de la tecnología, lo único que tú tienes que utilizar para tener eso a la tecnología son los dedos y la mano. O sea que tú no tienes incluso ni que mover. Tú te mueves un poquito, cogiste el celular y puedes estar horas pegado al celular, puedes estar horas sentado sin hacer ningún tipo de actividad física. Y obviamente hay sedentarismo, ¿verdad? Sabemos y conocemos que el sedentarismo pues tiene, ¿verdad? unas consecuencias tanto en la salud física como en la salud emocional también, en aumento de peso, en las rutinas de las comidas, porque si estoy todo el tiempo conectado al celular, pues puede ser entonces que hoy, si no tengo la supervisión de mi papá, de mi mamá o del adulto, ah, pues no almuerzo. Y entonces vengo a comer a las 5 de la tarde. Así que se trastoca también lo que es el patrón alimentario de los menores, el patrón de sueños y todo esto pues va a repercutir probablemente en condiciones entonces de salud física también. Pues todo eso amerita que ciertamente miremos con detalle, ¿verdad? Tanto nuestro comportamiento como el de los menores a nuestro alrededor porque ciertamente, ¿verdad? No estamos practicando eso que usted menciona de quizás desconectarnos en ciertas horas, no dejarlo en el cuarto con los niños. ¿Algún otro consejo, doctora? De manera general y si hay alguna otra fuente de información, algún estudio al que podamos hacer referencia para también que el público pues lea más sobre el tema. Sobre estos temas la Organización Mundial de la Salud ya, ¿verdad? Este conoció el trastorno a la tecnología como un trastorno, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud ya lo tiene. La Academia Americana de Psiquiatría pues está haciendo investigación aunque sí reconoce que son comportamientos adictivos pues todavía no lo ha incluido en su versión más reciente del manual diagnóstico. No obstante, tanto la Academia Americana de Pediatría como la Academia Americana de Psiquiatría y la Academia Americana de Psicología y la Organización Mundial de la Salud en su página pues tiene mucha información sobre lo que es la adicción, la adicción a la tecnología, la adicción a los juegos y otros tipos de comportamientos que también pueden ser adictivos. Así que la Organización Mundial de la Salud su página está en español y en inglés así que para las personas que no dominan el inglés pues también pueden tener ese información en español y tienen muchos documentos donde hay como estas listitas de ayuda para la familia estos guidance y estas cosas que podemos hacer así que ellos tienen páginas y hojitas sencillas donde le explican entonces a la familia qué cosas entonces yo debo de hacer o cuáles son esas recomendaciones para entonces yo trabajar y manejar con esto de la adicción a la tecnología con mis hijos y cuando entonces ya se sale de mis manos y reconozco que tal vez con estas recomendaciones yo no lo puedo manejar pues entonces es el momento de identificar quienes son una ayuda externa y entonces buscar la ayuda y si el público no le dio tiempo de anotar los consejos que usted nos dio pues siempre pueden volver a escuchar esta conversación que está en las redes sociales y compartirla también con otros familiares porque ciertamente yo creo que todos podemos aplicar lo que usted nos ha comentado en la noche de hoy muchísimas gracias doctora y al público de la revista de medicina y salud pública pues siga conectados con nosotros y compartan y síganos en las redes sociales bajo arroba revista msp hasta la próxima msp